Muy buenas, nos vas a dar un nuevo consejo, ¿no? Sí, cómo mejorar el impacto de la bola, que es uno de los problemas que tenemos muchas veces, que no hacemos rodar bien la bola y es porque no golpeamos la bola bien. Uno de los mayores inconvenientes que hay es que cuando apoyamos el palo en el green, tenemos tendencia a dejarnos caer en el alto del palo. Entonces vamos a trabajar un ejercicio con una ficha de poke o de esta de la federación que suelen facilitar en la iniciativa esta de golf frame, o frame cap, frame cap, perdón. Entonces vamos a hacer que apoyando el palo en el green, cuando golpeemos no le demos a la ficha para conseguir que el impacto de la bola sea más en el medio. Que es donde realmente hay que darle. Exacto. A ver si lo ven bien. Si golpeamos en el medio, la bola está por debajo, o sea, el pad no toca el green. Y si el pad toca el green, la bola no se golpea en el medio, se golpea arriba. Vale. Ahora hazlo tú. Lo hacemos a nivel pro, con una mano primero y luego con otra y luego con las dos. Yo lo voy a hacer con las dos. Vale. Apoyamos el pad en lo alto de la ficha. Y intentamos no tocar la ficha. Y entra. Vale. Si queremos también trabajar un poco lo que es el movimiento del pad y evitar el muñequeo, pues lo hacemos solamente con el brazo derecho. Ahí te he fallado. Ahí he hecho un poquito. Y luego lo podemos hacer con el izquierdo. Vale. Y eso lo tengo que hacer yo ahora. Claro. ¿Por qué me meteré yo en estos líos? Todo sea por coaching, golf, radio y televisión. Y radio TV, golf. Y televisión, golf. Y... Gol 86. Y golf 86. Golf pozo blanco a nombre de Golf 86, que es mi amigo José Miguel Fernández, que para eso está aquí. Entonces yo lo tengo que dar así, sin tocarla. ¿Has visto el sonido de la bola? Sí. La verdad es que... Cuadrado, cuadrado. Y ahora con uno. A mí me cuesta. Con la derecha. Pongo el puño por delante, en el centro. Entre piernas. Ahí. Ahí. Vale, ya, 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 ya he cogido la posición. Espérate que me tengo que abrir, porque yo necesito abrirme un poco y desplazarme. Joder, tengo un pulso para panderetas, eh. ¡Eh! Ahí está. ¿Te das cuenta? No, y no lo he hecho a propósito, eh. Me ha salido de verdad. Apóyate siquiera en la ficha, no pasa nada. Apoya el palo en la ficha, pero cuando golpes, eso, intentan pegar solamente la bola. Venga. La posición natural sería realmente apoyándose en la ficha, quiero decir, apoyándose en el césped. ¿Has visto el sonido? Sí. ¿Ah? ¿Eres capaz de hacerlo con la izquierda? No. Me ha costado con la derecha y el abuelo. Te embleque con la derecha y con la izquierda ya ni te cuento. Venga. Fíjate. Venga, mueve los hombros. En vez de mover las manos, mueve los hombros. Pero si muevo los hombros, yo creo que me caigo. ¿Estoy en una posición tan anormal? No. Venga. Mueve los hombros. Y mueve el palo a la misma vez. Tú mantén el palo en posición ahí. Yo te voy a mover los hombros. Vale. La idea es buena, pero... Pero no le he dado la ficha. Lo que consistía. Ahora lo hago bien. Ah, la primera la ficha y luego ya hacerlo bien, ¿no? Claro. Ah, vale. El tema es saber qué demonios es esto. Bueno, ya sabía qué era. Ahí estaba apuntando, ha ido. Pero el sonido de la bola... Ha sido en el centro. Mejora mucho. Sí. Luego está, pues bueno, colocarle alguna monedita, cosas así. Pero que eso lo haremos más adelante. Mil veces lo vamos a hacer ahora. No se lo vamos a enseñar. Y ya mi pulso de pandereta mejorará, ¿no? Otro consejo, otro día. Volvemos.